La compañía de tecnología Tigo Business anunció la cuarta edición del Tigo Business Forum 2017 con el tema El Internet de las Cosas. Francisco Mancía, director de Tigo Business, explicó que la adopción del Internet de las Cosas se ha convertido en el presente de muchas empresas, esto debido a que cada vez los aparatos tecnológicos están conectados a Internet y esto da lugar a que las empresas transformen su manera de trabajo y de hacer negocios. Según Mancía, actualmente las empresas han implementado esta tecnología en sus servicios para mejorar las relaciones con sus clientes o la eficiencia de la compañía. Estamos muy contentos primero de hacer por cuarta ocasión el Tigo Business Forum, porque estamos escogiendo el tema de Internet de las Cosas, porque creemos que es relevante en este momento, hay muchas tecnologías que se utilizan para brindar esto, estamos hablando de la parte de nube, la parte de Big Data y todo eso aunado a que haya más de 8.400 millones de dispositivos conectados alrededor del mundo, seguramente en Guatemala también hay una cantidad importante de dispositivos conectados, está haciendo que se converjan todas estas tecnologías para brindar una solución como es el Internet de las Cosas. Creemos que es relevante porque hemos visto y según encuestas, que incluso en la región centroamericana estamos pensando las empresas en invertir cada vez más en dispositivos, en tecnología que nos ayude a nosotros a ser más eficientes, a ser más productivos, a tener una ventaja competitiva, algo diferenciador en el mercado. La firma de investigación Garter estima que 8.400 millones de dispositivos estarán conectados a Internet a finales de este año, lo que representa un 30% de incremento respecto al 2016, mientras que para el 2020 se espera que el alcance sea de 20.4 mil millones de dispositivos conectados. Gracias. Gracias.